en el momento en el que los astros nos revelan sus secretos con nuestra coach espiritual Amar Zahara, Amar Zahara estoy aquí tratando de leer todas las preguntas que tiene la gente para nosotros, pero hay una, esto está como complicado, bueno aquí hay muchas, aquí están hablando del aeropuerto de Maiketía, mira hay una pregunta reiterada acerca de la nueva Miss Venezuela, quiero ver a Gabriela, Ileana Márquez y dice que tendría ella relación con Wilmer Ruperti, bueno dicen aquí que tendría relación con Wilmer Ruperti, Ruperti no es este señor del petróleo, este señor de la escuela de golf, no sé, pero en todo caso, ah pero claro, ella trabajó en el canal I, ¿no? y creo que salió de un concurso también en que se habría hecho en el Zambil, donde el señor tenía participación, o sea de alguna manera se conocen, pero que dicen tus cartas, hay una relación más allá de lo laboral entre estas dos personas. mira mi vida, te voy a hablar de varias cosas, porque a partir de ahora, con este momento de la retrogradación de Mercurio, todo lo que ha pasado en el Miss Venezuela, inclusive en el Miss Universo, va a traer mucho, mucha tela que cortar, muchas conversaciones, se van a destapar una cantidad de cosas importantes que estaban como guardadas, van a envolver a varias de las ganadoras en muchas polémicas, y la situación va a estar delicada, porque con Mercurio Retrogrado y Neptuno Directo, pueden haber, hay que verificar, porque podríamos estar viendo noticias falsas, noticias como, o como que quieren magnificar lo que ha pasado en realidad, esta persona, este, si tiene una relación de pareja y más adelante se va a saber verdaderamente si estas informaciones son ciertas, pero la verdad es que ahora van a utilizar mucha información, inclusive de cosas de su vida pasada, van a hablar de lo que es, van a hablar de lo que no es, y no solamente de ellas, sino que de muchas de las candidatas que han ganado y también van a involucrar en otras latitudes a la Miss Universo nicaragüense, que también va a estar como levantando muchas polémicas, entonces como la cosa no está muy clara y la cosa está bien compleja ahora, tenemos que poner atención, porque justamente ese día, este día 12 y 13, se va a ver, van a ver muchas noticias, y como tenemos un sol con una cuadratura Neptuno, esto trae la pérdida de la corona de los reyes, que le quieren tumbar la corona a los reyes, a la reina, ese día, mira, ese día está tan candela, que puede haber un movimiento telúrico entre el 12 y el 13, porque aquí se van a empezar a destapar cosas de los reinados, de los concursos, de, mira, ahí van a meter a todo el mundo a los que llevan el concurso, a diseñadores, a parejas y no parejas, así que prepárese, porque esta noticia no ha llegado hasta acá, estamos por ver muchas cosas que las vamos a tener que ir clarificando en el tiempo, porque hasta que Mercurio no vuelva directo, que empieza a retrogradar el 13 y vuelve directo el 1 de enero del 2024, la cosa se va a poner candela, y cada vez que el sol, los reyes, las reinas, los presidentes, el papa, los líderes, se cuadra a Neptuno, hay cosas ocultas que salen a la luz, hay mucha mentira, hay mucha gente que se quiere lucrar, así que vamos a darle la ventaja de la duda a esta muchacha y a otras mises, porque el tiempo nos va a mostrar la realidad, así que la cosa no está sencilla, porque ahora es cuando van a venir escándalos. Ahora, ahorita hablando de esto, mira, aquí hay gente que nos está diciendo que realmente ella es una chica muy bonita, muy preparada, y yo debo decir que tengo gente muy cercana que estuvo en el Mi Venezuela y que dice que realmente esta chica se desenvolvió muy bien, tenía una pasarela, habló muy bien, tenía un cuerpazo, o sea que se la ganó en buena ley. Sin embargo, los rumores muy fuertes con el señor Ruperti siguen aquí y esto, pero aquí se puede cortar, sin embargo, aquí dice Laura Soto, que dice, todos están equivocados, ella es la pareja del Negro Chourio. ¿Qué es eso, Dios mío? Mira, no te digo que la cosa, mira. Este va, el Negro Chourio no era un militar golpista del 4 de febrero, pero además ese señor queda, tiene 60 y pico de años, bueno, no sé, ya no, yo no sé. Ajá. De que la muchacha ganó limpiamente, ganó, de que van a descubrir que cuál es su pareja, eso, quien sea, que sea la pareja, lo van a saber, pero de que a la muchacha le viene como una lucha y le van a querer poner lo que es y lo que no es, aquí está, ella ganó limpiamente, pero le viene, porque bonita es, talentosa es, entonces viene como una lucha. Más allá de quién sea su pareja, tú me estás, las cartas están diciendo que este año de preparación para Ileana Márquez hasta el concurso que le toca va a ser un año de mucho movimiento mediático, donde van a sacar verdades y mentiras y esto va a ser como muy, muy movido. Sí, mi amor, porque hay mucha gente que va a estar contando noticias falsas, que va a querer empañar la reputación de muchas personas que estuvieron en ese concurso, no solo las mises, sino participantes, diseñadores, o sea, hay noticias muy, muy fuertes que van a empezar a circular, por eso es que les digo que como cuando el sol toca la cuadratura de Neptuno, hay noticias falsas o a la persona la quieren perjudicar, donde reyes pierden su costa, es decir, ya ustedes van a ver lo que va a pasar en España, sobre todo para el día 17, 16, la cosa se pone muy caliente, entonces esta muchacha la van a estar involucrando con muchas personas y en muchas cosas, entonces ella, bueno, además de todo lo que ha tenido que hacer, prepararse para su concurso de mamá, todo eso, también va a tener que, bueno, mostrar quién es ella, pero que ganó limpiamente, que la muchacha es bonita, que está capacita, o sea, eso es cierto, ella no hizo nada que no sea transparente para el concurso, porque tiene las condiciones físicas y el que la conoce. Bueno, pero además ella había estado ya en otros concursos, o sea, se nota que la chica sabe lo que estaba haciendo, ella estaba plomada y todo, o sea, quién sabe, pues, o sea, no le quitemos mérito, finalmente es la que lleva la corona. Así es, Gabriela, yo sé. Pero de que aquí hay tutú, hay tutú. A Marzara, no me queda mucho tiempo, pero te tengo que hacer esta pregunta, porque realmente hay mucho nerviosismo aquí en los Estados Unidos y por supuesto en toda Latinoamérica, mi querida Marzara, y es que hay una nueva rara enfermedad que se transmite por unas garrapatas que está ya realmente causando conmoción en México, las autoridades en Estados Unidos están preocupadas y toda Latinoamérica también. Dime rapidito, porque el tiempo se me fue, pero dime qué pasó con eso, por favor. Ay, mi vida, van a tener que trabajar mucho para controlar todo este tema, ya estas garrapatas han atacado en otras partes del mundo, pero sí tienen que cuidarse y sí tienen que, si logran ver el tema en su casa de las garrapatas, limpiar muy bien, porque viene el tema de salud, el sol nectuno, esos son temas de salud también, así que sí tienen que cuidarse, porque nosotros vamos a volver a tocar el punto matemático de donde se dio el COVID, entonces podríamos ver varias enfermedades que están así como azotando a ciertos países, mi vida, así que hay que cuidarse. Ay, mi querida Marzara, se nos acaba el tiempo, pero la gente nos dejó con mil preguntas, así que vamos a recordar. Romeo, que diga la verdad, mira, Romeo, que diga la verdad, por favor, por favor. Ocho horas, chica, ocho horas de espera. Mira, ahí también hay tutú, que cuente la verdad, Romeo, que fue lo que pasó. Ahí hay mucho tutú. Fue muy mal parado en Venezuela con este concierto, a cuidarse porque viene movimiento telúbrico esta semana, mis ángeles. Ya lo sabe usted, mi gente, arroba Marzara, allí se puede comunicar con ella, y quédese con nosotros, que al regreso tenemos mucho más aquí en Chica al Día. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!